¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé que sufres. El señor da y el señor quita, ¿eh? Pero no eres la única a la que prueba. Yo estaba casado. ¿A que era preciosa? Estaba embarazada de nuestro primer hijo. Apenas éramos unos chavales. Y yo tenía mucho miedo. De ser padre. Y por el dinero. Pero ella no. Confiaba en que todo iría bien. Siempre tuvo fe. Un día al ir a ver a una amiga... Tuvo un accidente. Y Dios se la llevó. Me llevaron al hospital. Y me metieron en una sala con una criaturita rosa llena de tubos. Y me dijeron que tenía que ser fuerte. porque mi hijita iba a sobrevivir. Dios iba a cuidar de nuestra hija. Y me dejaron a solas con ella. Me quedé... mirando... a mi hija. Tan indefensa, tan inocente. Y solo me tenía a mí. Un don nadie sin dinero. Sin nada. Y en ese momento... supe que Dios me ponía a prueba. Que había puesto un camino ante mí. Y que tenía que elegir. Así que acaricié... a mi hija. Y me incliné para olerla. Rezamos juntos... pidiendo fuerza... y sabiduría. Y entonces... escuché... el plan de Dios para mí. cogí con los dedos el tubito de plástico que tenía pegado a su... rostro angelical y lo cerré de un pellizco. Mmm... Al cabo de un rato empezó a patalear un poquito. Y luego nada. Quieto. Liberación. El Señor lo da y el Señor... lo quita. Dolor. Sacrificio. Todo es parte de su prueba. Hay que demostrar que podemos servir a Dios. Pida lo que pida. Viene yo. lagra, lawsuits. Sonido. Sonido. Gracias por ver el video.